La temporada de Nuestra Belleza Latina llega a la recta final. Muchas participantes se han quedado en el camino y esta noche cuatro finalistas se disputarán la corona. Andrea Zambucetti habló con ellas sobre la verdadera belleza. Ellas dicen que nueve semanas han sido suficientes para lograr la transformación. Después de enfrentarse a batallas internas, retos en un escenario y sacrificios personales, pueden decir que ahora sí saben lo que es importante para ganar un reinado. Y todavía Fabián de la Concepción se ría carcajadas cuando recuerda el video que hizo con sus amigos para ser seleccionada en el concurso Nuestra Belleza Latina. Era un huracán extremo aquello. Prendimos un ventilador bien, bien potente enfrente y ella con una manguera a todo dar, me estaba echando agua por toda la cara. Aquello fue épico. Nunca pensó a sus 27 años como asistente de un dentista en Houston, Texas, haber llegado a una final de talentos y tener experiencia. Fabián cree que una antigua añoranza la trajo hasta aquí. Yo sé que era pequeñita, me veía nuestra belleza latina desde Cuba y siempre decía, ¿será que en algún momento llegaré hasta ahí? No lo logró por mucho tiempo. En cambio, debió batallar por ser el único sostén de su familia que vivía en Cuba. Y creo que por eso ese sueño se quedó a un lado un poquito. Hasta entrar en este concurso, creyó que la belleza tenía que ver con tres virtudes. Ser auténtica, tener personalidad y saber conectar con la gente. Luego, cuenta que cuando quisieron cortarle su pelo desde el inicio del concurso, sus conceptos tambalearon. Me han criticado mucho porque mi pelo está largo. Y la razón es que hasta que mi familia no esté aquí, junto conmigo, todos juntos como crecí, como siempre estuvieron conmigo, yo no me voy a cortar mi pelo. Mi pelo tiene un motivo y ese es el motivo de que esté así de largo. Fabián supo defender sus valores y navegar en el difícil mundo de la belleza competitiva al lograr, confiesa, un descubrimiento. La corona no determina nada. Lo que va a determinar es lo lindo que tú te vas a saber llevar y todas esas amistades que se van a ir contigo más allá de una corona. Hola. Para muchos, ese primer episodio donde Génesis Suero se presentó ante los jueces y quedó seleccionada, es imposible de olvidar. ¡Pum, pam, pam, pam! Te experta en bienes raíces, dominicana y de 29 años, tuvo claro, cuenta y desde el inicio, que era lo importante en el concurso. Yo estoy aquí para darse cinco consejos. Una mujer empoderada, que tenga un mensaje, que no solamente sea una mujer bonita. Aunque la pasarela la consienta al punto de haber sido elegida Miss Nueva York en el 2018, Génesis dice que debió cultivar otras riquezas antes de regresar al sueño del modelaje. Mis padres se divorciaron y entonces peleaban mucho por mi custodia. Génesis se quedó con su papá en Nueva York y separada de su mamá en República Dominicana. Fue muy duro no tener a mi madre. Génesis pasó ocho años sin poder ver a su mamá, quien cayó, según cuenta, en un estado de depresión. Y hubo un tiempo que también sacrifiqué mi educación, porque lo más importante para mí era mi mamá. Sacrifiqué mis sueños. Ya recuperada, Génesis logró uno de sus anhelos. Trabajé fuertemente en diferentes trabajos para que mi madre pueda estar aquí en los Estados Unidos. Por eso, Génesis cuenta que ya ganó la corona más valiosa. Que no importa si tú dejas tu país, lo que tú no debes de dejar son tus sueños. A sus 31 años, Sirey Morán fue profeta en su tierra, Honduras. Mi papá vino a los Estados Unidos caminando por la frontera, como mucha gente lo ha hecho por necesidad. Mi mamá quedó en Honduras con cuatro hijos y sacándolos adelante, trabajando y estudiando al mismo tiempo. Mientras ella lo hacía, se graduó de abogada. Con el ejemplo de su mamá, Sirey, trabajó y estudió. Yo estudié Derecho, estudié tres años. Luego tuve que dejar la carrera por venir a los Estados Unidos. Y nada, ahora a los 31 años estoy estudiando periodismo, me falta un año. Una vez en Estados Unidos, lo más difícil fue el reencuentro con su papá. A vivir con un papá que me dejó cuando tenía tres años. Y en un lugar distinto para mí. Cuenta que fue una experiencia muy dura, pero que se adaptó. Luego de 11 años de vivir en los Estados Unidos, la oportunidad llegó. Una oferta para conducir un programa deportivo, aunque en el sitio menos esperado. Ya tenía por ahí siete años de ser ciudadana. Y curiosamente, la raíz de empezar a vivir ese sueño mío se da en Honduras. Sirey, que ha representado a Honduras en Miss Universo 2015, define la belleza como algo muy diferente del aspecto físico. El hecho de tener vida, de tener salud, de tener una familia maravillosa. Lupita Valero nació en Iguala, Guerrero. Además de modelo, es ingeniera textil. La creadora de sus propios sueños y también de sus propias batallas. Y de alguna manera, así se tejió la historia de Lupita. Hija de una madre comerciante y de un padre cocinero, Lupita trabajó como mesera y se postuló en el concurso Mexicano Universal. Pero se llevó una amarga sorpresa. Entonces, sí había muchos comentarios. Hubo muchísimo bullying en redes sociales. Y fue muy difícil mi paso por ese concurso. Muy difícil. ¿Cómo te dirían? Que yo parecía una india, porque se me notaban los huaraches desde lejos. Lupita no ganó, pero tampoco renunció. Conseguí creer en mí antes que cualquier comentario que me hiciera. Entonces, yo seguí y seguí preparándome. Yo soy ingeniero textil y diseñadora de modas. Creó dos marcas, una de ropa de bebés y otra de bisutería. Y lo hizo con base a un esfuerzo que se debe a sí misma. Yo en México vivía en la casa de mi abuela paterna. Llegó un momento donde mi abuela perdió la cordura y a mí me echa de la casa. A Lupita no le quedó otra que trabajar y sobrevivir. Entonces, yo terminé mi carrera en México para pagar mi carrera. Siempre he trabajado desde muy chiquilla. Entonces, pues bueno, yo logré el objetivo que tenía. Ella cuenta que luego sintió que debía cerrar un importante capítulo en su vida para avanzar. Yo tenía más de cinco años de no hablarle a mi abuelita. Entonces, pues bueno, yo decía, antes dieron nuestra belleza latina y de cumplir este sueño. Quiero cumplir otro tipo de retos que es el perdón, que es el hecho de comprender también las historias que viven tus familiares. Esa es la belleza para Lupita Valero. Yo creo que la belleza para Lupita Valero siempre va a radicar en un buen corazón. Con o sin corona, Fabián, Génesis, Sirey y Lupita dicen que sienten que ya han ganado el concurso. Ahora saben que la belleza las hace distintas, pero que también hay otra belleza más perdurable. Esa que solo persiguen quienes quieren ser felices y está dentro de cada uno.